¿Qué tal estáis? He dicho en muchas ocasiones que si hay algo bueno y de lo que yo estoy contento con esta farsemia es que ha unido a mucha gente que antes estábamos en las antípodas o bien por ideología o bien por forma de pensar en distintas cosas y eso es lo bueno que ha unido esta farsemia. Hemos criticado a mucha gente a lo largo de años anteriores a que comenzara esta farsa pero después hemos encontrado con que esto nos ha llevado a un punto de encuentro del cual nos alegramos porque podemos estar en desacuerdo en muchas cosas pero en otras estar tan de acuerdo como en nuestra visión de la farsa y del brebaje experimental que se está usando para acabar con ella. Y dos de ellos con los que hemos sido críticos en su momento no tanto como han sido Miguel Bosé y Juan Manuel de Prada no tanto con Juan Manuel de Prada como sí con Miguel Bosé pero todo esto nos ha traído el estar de acuerdo con ellos cuando pensábamos que no le íbamos a estar nunca sobre todo, repito, con Bosé. Mirad esta entrevista que le realizaba Juan Manuel de Prada a Miguel Bosé. Claro, porque te podrías haber retrastado o al menos entonar una palinodia bueno, donde dije Diego, digo Diego, bueno no, ya se sabe muchas veces se malinterpretan las palabras no, te mantuviste firme. Cuando me di cuenta de que se había acabado la posibilidad de opinar que íbamos a entrar en una época en la cual no se iba a permitir otra cosa más que el oficialismo y que cualquier otra visión de estos temas iba a ser demonizada ahí sí que me radicalicé y dije por aquí no paso por aquí no paso y entonces me mantuve porque creía, estaba convencido de que como lo que le iban a contar a la gente era una sublime mentira yo tenía que alzar la voz por la verdad una verdad que estaba respaldada por más información de la que ningún otro ciudadano del país probablemente tenía ¿por qué? porque yo los rastros de estas cosas que luego han aparecido y que empezaron casi dos décadas o por lo menos que yo entré en contacto casi dos décadas antes ya las tenía muy documentadas las tenía muy conocidas muy consabidas sabía que eso que empezaba sabía a dónde iba a llegar dónde iba a pasar y cuáles eran los procesos y a qué correspondía o sea la agenda 2030 la cual se habló más tarde yo la venía siguiendo desde el Bilderberg y luego Davos desde dos décadas antes pero a través de información y documentos que eran públicos no es que yo tuviese una información privilegiada no ya se hablaba de la vacuna ya se hablaba del empobrecimiento ya se hablaba de genocidio es esto no es más que esto esto es lo que pensamos no es tan difícil no es como hacen están haciendo otros medios que ante el aumento de muertes como he estado leyendo hoy no se lo explicaban preguntaban a los mismos expertos que han recomendado el banderillazo cuál creían ellos que sería la causa del aumento de muertes que registra el momo creéis que esos expertos los mismos que han recomendado el banderillazo van a deciros la verdad sobre el aumento de la sobre las causas en el aumento de muertes pues no no lo van a decir sería absurdo porque son cómplices de lo que ha pasado entonces escuchad a esta gente escuchad a Juan Manuel de Prada y Miguel Bosé os dejo el enlace ante la entrevista completa debajo del vídeo en los comentarios en la descripción del vídeo venga hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo!